Hey, abre la puerta Estoy ocupado ¿Qué están haciendo, cabrón? Nada ¿Por qué están encerrados? No, no, no ¿Dónde está tu hermano? ¿Eso está? ¿Eh? ¿Eso está? A ver, ábrele Ahí voy Ahí voy Ábrele ya Ahí voy Le voy a hablar a tu mamá Ahí voy ya A ver ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? No te veo ¿Qué pasó? ¿Qué traes en la nariz? Nada ¿Qué traes en la nariz? Nada ¿Dónde está tu hermano? Aquí está José, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están encerrados? Nada Ya, papá Espérate, pues ábreme la puerta Le voy a hablar a tu mamá No, papá Déjale marcar Vas a ver, lo voy a marcar Apérate, apérate Ya le estoy marcando ¿Qué traes en la nariz? Sí, nada Ey ¿Bueno? ¿Bueno? Oye, amor ¿Qué pasa? Este, los Estos No me quieren abrir la puerta del cuarto Y no sé qué están haciendo ¿Cómo que no te dejan? A ver Pues estás en altavoz Ahí a ver si te escuchan A ver ¡Cabrones! Ah Dejen de entrar a su papá ¿Por qué no lo dejan? Pues ya Ya los debimos de entrar No, ahorita no me dejaban entrar A ver ¿Y qué están haciendo? Pues no sé Es lo que quiero ver Es lo que quiero ver ¿Qué están haciendo? Traen manchada la nariz No sé de qué Y luego ¿Entraste? No, no me dejaban Y luego José Ni siquiera se asoma José, asómate Dile que se asome A ver, asómente Ey A ver, ya Ya me abrieron Déjame Veo qué pedo Ahí ahorita te regreso la llamada Sí Bye Chingado ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no me quieren dejar entrar? Pues ya ¿Por qué traes eso? José, voltea José Voltea por favor ¿Qué traes en la nariz? Nada Cabrón ¿Y qué es esto? ¿Otra vez lo mismo? ¿Cuál te dije? Si tú eres el que lo El que lo induce a eso ¿A poco quieres que esté como tú? ¿Quieres que caiga en lo mismo como tú? ¿Que esté batallando para salir de eso? ¿Dónde están? Dámelas Dame eso Pues ya no tengo nada No, dámelo Sé que lo tienen Ya no lo chingamos Sé que lo tienen Dámelo Ya no lo chingamos Ya dámelo Sé que sí lo tienen Ya dámelo ¿Qué óvole? Sí ¿No te dije Que esto es una adicción? ¿Eh? Pues sí, pero mira cómo estás ¿Quieres que este se ponga como tú? No No es bueno No, no, sácate La última No No No